Este es un hecho lamentable que ha ocurrido en Cochabamba, vamos a conocer los datos con Tiago, porque hayan una mujer sin vida dentro de un bus, Tiago. Van a ser así porque el bus en el cual se encontraba precisamente el cuerpo de esta mujer, la Simina, prácticamente partió desde el departamento de Sucre, y es en este carril donde se estacionó el bus de la empresa Unificado. Lamentablemente, esta mujer, al momento de que todos los pasajeros se encontraban bajando precisamente del motorizado, se percataron de que la mujer no se movía. Y claro, al momento de acercarse a esta mujer, bueno, se percataron que no tenía signos vitales. Inmediatamente se comunicaron con la policía para realizar el levantamiento del cadáver. La división de homicidios se ha hecho presente precisamente en el lugar y ha retirado el cuerpo precisamente del bus y lo ha trasladado hasta el Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de Cochabamba. Se tiene el dato de que llegó junto con su esposo. El bus partió aproximadamente a las 9 de la noche de la jornada de ayer y llegó aproximadamente de las 4 y media y 5 de la mañana al departamento de Cochabamba. Se desconoce aún la edad, la identidad de la mujer, pero mientras tanto el caso se encuentra en investigación. Bueno, ¿y qué es lo que le pasó a esta mujer, no? Que estaba viajando, reiteramos, o llegó más bien hasta su destino, de Sucre a Cochabamba, y es en la terminal de buses que recién los pasajeros, los ayudantes de este bus se dan cuenta de que la mujer se encontraba sin signos vitales. ¿Qué fue lo que le sucedió? Vamos a investigar este caso, reiteramos, una mujer falleció en pleno viaje, sí, fue hallada en un bus en la terminal de Cochabamba. Ampliaremos la información en cualquier momento, si tienes más datos te pedimos por favor que nos informes también, Tiago.